Amigos y amigas, ¿qué tal, cómo están? Espero que súper bien, yo muy bien, pero se puede estar mejor. ¿Y cómo no vamos a estar mejor si estamos en el último video del año, junto al canal de Filosofía en Marcha, porque este es el canal de Marcos Represas hoy? Soy Marcos, conduciendo este canal, y vamos a hacer un video un poquito diferente. Hola Lucas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí muy bien, espero que estés súper bien y que la audiencia la esté pasando bien, que estén preparándose para el final de año, este 31, que la estén pasando con gente querida, con gente que aman, y que, digamos, todo la pasen súper, súper bien hasta el próximo año, que es mañana. Así que les deseo, desde antemano, para este 2021, porque este 2020 ha sido un año, ya poniéndonos un poquito serio, ha sido un año muy sugenery, muy fuerte para muchos, y que este 2021 traiga mucha, mucha felicidad para todos. Por supuesto que sí, muchas gracias por tus palabras, y obviamente saben que, en la caja de comentarios voy a dejar todos los links a mis Patreon, Marcos Represas, ahí lo pueden buscar en Patreon, y en las demás redes sociales también, que hay un montón de cursos gratuitos a los que pueden acceder, obviamente, y también está el link de descarga del libro de la seguridad de lo incierto, que si están en cualquier otra parte del mundo, que no sea Argentina, lo pueden adquirir de manera digital y gratuita, y si no, en Argentina lo pueden comprar también de manera física en todo el país, eso de ya, también, un chivo más, y arrancamos con las preguntas, me llegó el libro de Fabi Editorial, ¿Quién es el Zaratustra de Heidegger? Muy contento, sí, está hermoso, la verdad que está impecable, bueno, y después vamos a seguir hablándolo, ahí voy a hacer otro videito, capaz un poquito más rápido, tiene una calidad de hoja impecable. Bien, este video es de preguntas para conocer ahí un poquito más, de Marcos Represa, que la gente deja en el canal de Filosofía de Macho y dice, Lucas, nos interesa saber más de Marcos, es soltero, está casado, tiene hijo, no tiene hijo, dijimos, bueno, vamos a preparar algunas preguntas, para que la gente lo conozca un poco más, y no hablar específicamente, o tan seriamente de Filosofía, por supuesto, estos últimos videos que hicimos sobre Heidegger, la verdad que la gente, el público, dejó muchísimos comentarios, muy agradecido por el análisis y la conversación que tuvimos, así que, bien, contentos. Pregunta número uno, ¿Top 3 de filósofos que más le gustan a Marcos Represa? De filósofos, no de obra, filósofos. Filósofos, o filósofos. Uy, Dios mío, creo que el primero lo tengo bastante claro. El primero, sin duda, va a ser Foucault. De hecho, yo conocí a Foucault, conocí primero a Derrida en arquitectura, cuando estudiaba arquitectura, porque recuerdo que en el segundo año de la carrera, yo estudié, digamos, el taller con profesores que habían hecho sus doctorados afuera y traían mucho de lo que se estaba haciendo de forma contemporánea y recuerdo que cuando vi imágenes de la arquitectura de constructivistas hasta el día de hoy, de hecho, mi arquitecta favorita es Zaha Hadid y por el tema de la deconstrucción arquitectónica, conocí a Derrida primero, pero cuando conocí a Foucault en la maestría, dije, de hecho, mi tesis lo hice acerca de Foucault. De primero sería, indudablemente, Michel Foucault, el tema del análisis del poder que él hace. De segundo, sería, indudablemente, Derrida. Aunque, ojo, que yo tengo también mis críticas a los posmodernos, ¿ok? Esto también quiero dejarlo claro. Y, de tercero, tendría que decir que, obviamente, el bigotón no puede dejar de estar en el top 3. Entonces, el bigotón... Anda por acá, mira. De ahí sí. Exactamente, el bigotón va de tercero. Ese sería mi top 3. Muy bien, muy bien. De hecho, hay una relación entre los tres, sin ir más lejos. Sí, claro. Segunda pregunta. Así, rápido. Top 3, obras filosóficas. ¿De obras filosóficas? ¿Cuáles son las obras filosóficas que más me han gustado? Pueden no ser de los tres filósofos anteriores. Pueden no tener que ver con ellos. Creo que, en el top 3, tendría que tener uno. Uno de los textos más hermosos que he leído de filosofía y que más me han gustado, es la hermenéutica del sujeto de Michel Foucault, que no es un texto descrito por él. Son unas clases transcritas. De segundo, creo que tendría que ser... De segundo, tendría que ser... Uno de Derrida que pudiera ser o Estados Canallas o la gramatología, de la gramatología. Y de tercero, de tercero tendría que colocar... La ilusión vital de Jean Baudrillard. No, no, no. Ese libro también lo disfruté muchísimo. Que es el padre de la hiperrealidad y el tema del simulacro, de la simulación. Ahí estaría mi top 3 de las obras filosóficas. Vamos con la pregunta número 3. ¿Obra pendiente? Que vos decís, esto lo tengo que leer sí o sí. Oh, Dios mío. Una. Una, una que vos digas, esto en lo inmediato tengo que leerlo. Tú sabes que tengo algo muy pendiente. Y que tengo que leerlo. Y son los textos de Freud. De hecho los tengo aquí, las obras completas. Y es un pendiente que tengo de hace mucho tiempo. Porque el tema por el tiempo no lo he podido hacer. Pero incluso diría toda la obra de Freud. Me encanta. Me encanta la obra de Freud. Y por lo tanto tendría que... Tengo pendiente también Lacan. Lacan. Sí, sí, sí. Que ahora Lacan estuve leyendo a través de Zizek, por decir así. Porque yo tampoco lo he leído. Con los sublimes del objeto. Sí, sí. El sublime objeto de la ideología. Anda por acá. Tengo una biblioteca allá y una biblioteca acá en el escritor. Ese libro que muestras es quizá el más importante, el más consumido y creo que el más importante de Zizek. Mirá, mirá. La ideología de la sublime. Sin ir más lejos. No sé si fue por... Viste que en YouTube que está la opción de comunidad, que uno puede subir imágenes, textos. O fue por Instagram. Pero me parece que fue acá en YouTube. Y alguien que sigue el canal me escribió y me dijeron, te recomiendo esto. O leí esto. Y obviamente uno, nosotros, por lo menos en nuestra personalidad, no decimos que tenemos el canal y que sabemos todo de filosofía. Al contrario, uno aprende hablando y compartiendo con la gente que sigue estos canales y nos comenta. Y fui, estaba dentro de todo económico, así que lo adquirí y lo empecé a leer. Así que me hicieron buena recomendación. Pregunta 4. Bueno, ojalá... ¿No te acuerdas quién fue? No. ¿No te acuerdas quién fue el que te recomendó? No, 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 no. Tengo que... Bueno, porque de repente por ahí... Bueno, ojalá que la persona que lo esté viendo nos lo diga en el comentario. Sí, que lo dejen. Es el que te dije lo de... Sí, sí, sí. Sí, si no lo vamos a buscar para el próximo video. Pregunta 4. Otro, que tiene que ver ya con algunas cuestiones que vos nombraste. Tema de filosofía que más te gusta, o el tópico de la filosofía que más te atrapa. Es decir, no sé, la muerte, el tiempo, el poder. ¿Sabes qué es? Me interesa muchísimo y me atrapa muchísimo lo que es el Notici Autón. El tema del conocete, el tema de las escuelas presocráticas, es algo de lo que yo casi no hablo en el canal. No hablo y no he hablado en el canal, pero uno de los temas que más me gustan, me atrapan, agarrar un texto de Parménides, de Heráclito, tratar de ver su filosofía, estudiar a las escuelas pitagóricas, las escuelas cínicas, los estoicos, el tema del cuidado de sí, la inquietud de sí, cómo cultivarse, o sea, ¿cómo es esto de qué es lo que es una persona culta realmente? Y una persona culta es la que se cultiva. Y entonces, de hecho, ese cultivo tiene mucho que ver, creo, con tener una salud mental, una salud física y una salud emocional. Y ese tema a mí me atrapa mucho. Muy interesante. No te la esperabas, ¿ah? No te la esperabas. No, no, no. Además es como que, digamos, a lo que veníamos nombrando, es como hay un cambio de paradigma y hay otro marco. Está el primer marco y el segundo marco. Tenemos el marco contemporáneo y después tenemos ahí un marco que nos lleva a otros universos. Bien, pregunta cinco y tengo una de chapa ahí guardada. Esta es... Me hace cualquier sorpresa ahí al pecho, torpeo al pecho. Esta es quién o qué obra de filosofía te irrita o te disgusta más. Es decir, a este filósofo la verdad que no lo soporto, es un charlatán, no me gusta para nada, o no coincido en absolutamente nada de lo que dice, o quizás no es él filósofo, sino determinada obra que voy a decir, no, esto la verdad que es para ponerlo en la parrilla. ¿Qué pregunta más difícil de contestar porque evidentemente se atraviesa por la situación de mi país? Creo que con el autor con el que más pudiera estar irritado, con el que pudiera estar más decepcionado, irritado, defraudado, es Marx. Porque, bueno, mucha gente habrá visto en mis videos que yo soy muy ácido con el tema socialista. Quizás lo que nunca había dicho es que durante mucho tiempo estudié y comulgué con cuestiones socialistas. Y verlo con mis propios ojos, qué es lo que ha pasado en mi país, hasta que me vine a Costa Rica y que sigo viéndolo, porque todos los venezolanos seguimos viendo qué es lo que está pasando en el país. De hecho, hay un humorista venezolano que dice que en Venezuela se acabaron los suicidios. Porque es que nadie quiere perderse el final de cómo va a terminar esto. Entonces, creo que es el autor con el que más irritado puedo estar. No, para que la audiencia me entienda bien, no visto desde la otra acera, sino de quien estuvo en la acera. Y que ver lo que sucede en propia carne, y sin mencionar cuestiones personales, de cuestiones familiares, qué es lo que vi, qué es lo que pasamos, qué es lo que... En fin, un montón de situaciones de lo que vive hoy el venezolano. Y que entiendo también, para ser, digamos, un tanto justos, una cosa es lo que dijo Marx, y otra cosa es lo que se hace con lo que dijo Marx. Sí, sí, sí. Ahí hay un abismo insalvable en Europa, Latinoamérica, Asia... Sí, sin duda, sin duda. Digamos que los socialistas han ideologizado a Marx cuando él estaba en contra de la ideología. De hecho, él decía que la ideología es la falsa conciencia y todo esto. Entonces, de hecho, no hablo de él en el canal, o trato de hablar muy poco. Pero bueno, creo que podría ser hoy, digamos, 31 de diciembre, con el autor filósofo, con el filósofo con el que más pudiera estar ahorita reñido. Dudo que me... ¿Cómo se llama eso? Bueno, que sane la relación, ¿verdad? Todos entenderán que también hay un tema histórico, cultural, que me atraviesa, y que, bueno, que no deja de... Pero bueno, a ver, sí creo, para también ser un poco justo con Marx, sí creo en el fundamento de la inquietud de él, que es la preocupación por el humano. La preocupación para que el humano no se convierta en mercancía. O sea, eso me parece que, digamos, es una pregunta muy genuina, es una pregunta, digamos, muy necesaria para hacérnosla, pero creo que hoy habría que repensarlo. Bueno, han habido muchos tratamientos con respecto a estas preguntas, desde el lado socialista y obviamente desde el lado de la derecha. O sea, pero, bueno, sé que la derecha, el tema liberal o el tema libertario tiene sus temas, ¿verdad? Tiene sus cuestiones también... Es decir, no es que... A ver, quiero que la gente también entienda de que uno, porque sea filósofo... O sea, yo no hago de ídolos a los filósofos. Y que me parece que eso es un problema. O sea, yo no soy marxista, ni fui marxista, ni soy fucoltiano al 100%, ni fucoltino. O sea, tomo lo que me gusta, o sea, que eso es un poco lo que nos trajo la postmodernidad. Traigo a mi molino lo que me interesa, ¿verdad? Y que... Es un poco la idea, la idea de la tarea del filosofar, ¿no? Claro, porque es que, imagínate, yo también he escuchado gente, creo que en algún momento lo mencionamos, y en un video alguien me puso, pero no fue en YouTube que me lo pusieron, me lo pusieron fue en Facebook, y me dijeron, bueno, pero es que Platón no lo dice así, lo dice de tal manera. Y yo, bueno, ¿por qué tengo que estar de acuerdo con Platón? ¿Verdad? O sea, porque Platón lo dijo, no tengo por qué decirlo yo. Aunque todos estamos atravesados en el occidente por el pensamiento platónico, así como el aristotélico, si todos estamos atravesados en el occidente por el pensamiento helénico. Pero digamos que uno también tiene que aprender a desprenderse de los pensadores y tratar de aprender a pensar por uno mismo. Aunque el aprender a pensar por uno mismo también significa que uno está atravesado por toda la cultura y todo el pensamiento. Obviamente uno no es un globito que va solo, ¿verdad?, en el universo. Uno está completamente atravesado, y eso es una de las cosas que más me gusta de Foucault, que nos coloca en una trama cultural. O sea, el saber se da por, la emergencia del saber se da por el despliegue de poder que produce. Y todos somos nodos de ese poder, de esa red de poder. Sí, estaba pensando justamente, de hecho, la crítica de Heidegger a la historia y a la filosofía es la crítica del olvido del ser. Dice, bueno, Leibniz, la pregunta que separa el ser de lo ente la planteó perfecta. Ahora el tema es cómo lo responde, ¿no? Al tratar de responder por qué hay ente y no más bien nada, cae de nuevo o nuevamente sigue en la línea metafísica. Y todo esto tiene que ver justamente por el entramado cultural en el que uno está inmerso, que difícilmente puede escaparse o, digamos, por algún momento levantar la cabeza y salir de esa multitud, ¿no? Que de hecho, bueno, muchos filósofos contemporáneos hoy día ya han hecho cliché la idea de decir, bueno, el mismo sistema es el que te permite o te promueve que vos pienses en escabullirte y salir de él y juega justamente con esa idea, ¿no? Como que estás saliendo de la matriz pero cada vez estás más inmerso. Sí, sí, sí. El tema de la contracultura. No deja de ser parte del sistema. Pregunta número seis y última. ¿Qué obra de filosofía le recomendarías a la gente de Tucánica? Si les interesa, les gusta la filosofía, quieren meterse en el mundo de la filosofía, esta obra es indispensable. Para alguien que quisiera adentrarse en el mundo de la filosofía y que pudiera tener, digamos, un buen libro que lo enamore de la filosofía, sí, tengo uno que se llama Lecciones preliminares de filosofía del profesor García Morente. Ese libro es, es un libro que me parece que son transcripciones de clases de filosofía. Entonces la forma como está escrito, porque el problema de los filósofos es que cada uno habla más enredado del otro. Es un gran problema, ¿verdad? Los intérpretes de Heidegger son más oscuros que Heidegger. Entonces va a decir, bueno... Eso no tiene lógica. Me das cuenta de que no entendiste Heidegger porque... Me lo tenés que aclarar, me lo tenés que oscurecer. Claro, o sea, hay que explicar... Me parece que la filosofía, y una de las cosas lindas que nos trajo la postmodernidad, fue tratar de explicar la filosofía con palabras sencillas. Tú lees un texto de Byung Chulhan y es un texto muy amigable. Lees un texto de Agamem, es un texto que, digamos, no deja de ser académico, pero es un texto al que se le puede entrar, cualquier persona se le puede entrar a este tipo de texto. Y ese texto... Te hago un paréntesis ahí. Justo el otro día, un vecino que me compró el libro de la seguridad del incierto me dijo, estudia historia, ¿no? Está estudiando historia. Y me dice, tu texto es muy claro, es amigable, me dijo. Me dijo la misma palabra, me dijo, algo tenés que saber como para comprender, digamos, ahí. Pero me dijo, es amigable. No es fácil, es amigable. Justo usó la misma palabra que dijiste vos recién. Claro, es que para estudiar cierta disciplina tienes que estar más o menos sobre... De repente, no sé, no te sé decir en la matemática pura, en la química, en temas técnicos, no te sé decir si hace falta un contexto histórico. Me parece que no. Pero en la filosofía, si algo tiene la filosofía, es que no puedes hablarte de la filosofía si no hablas de la historia de la filosofía. Entonces tienes que, digamos, saber un poquito. Y creo que el texto del profesor García Morente, que por cierto, hay un segundo texto de Julián Marías, de historia de la filosofía, que también es muy amigable, muy manualístico, ¿no? Muy de enciclopédico. Eso es manual, sí. Y que, de hecho, el texto de Julián Marías se lo dedica a su profesor, se lo dedica a Morente como su profesor. Aparte, el de Morente circula por las redes, se consigue, es un clásico. Tiene muchas divisiones. No sabía. Ese texto lo conseguí yo. Bueno, como la gente sabrá o podrá intuir, yo no estudié licenciatura de filosofía. Yo pasé de arquitectura para la maestría, y entonces yo carezco, digamos, de muchas cosas que he tenido que, por mí mismo, hacer este estudio. De hecho, mi estudio de la filosofía siempre es a la inversa. Yo estudio de los contemporáneos hacia atrás. No como una persona que estudia licenciatura que estudia de los presocráticos para acá. Mi estudio es al revés, porque como yo ya entré a la investigación filosófica, tenía que estar metido en lo que se estaba haciendo en el momento. ¿Verdad? Y me topé con Foucault y me enamoré de su obra. Y, este, obviamente es importante. Y ese texto de García Morente, yo soy fan, fan de comprar libros usados. Pero así, fan. A mí me encanta comprar libros usados. La lamentable es que, digamos, los libros usados, la librería de libros usados, que no son muchas, no sé, en Buenos Aires o en... Sí, acá hay. Digo, ¿sabes? Sí, aquí no. Y los libros usados son los que la gente lleva. Entonces, claro, en Venezuela podría ser, donde yo los compraba, ¿verdad? En el emporio del libro, en Maracay, y llegaba de todo, de todo, de todo. Entonces, recuerdo que... Aparte, acá está esa costumbre, murió el abuelo y van por dos pisos y llevan la biblioteca entera al parque Rivadavia y conseguís todo. O en Calle Corriente también, está lleno de librería. Sí, a mí eso que me acabas de decir me lo dijo uno de los libreros usados de aquí. Le dije, mira, pero tienes tal cosa, pero... Y tienes... Bueno, lo estoy diciendo Lacan, pero dije, mira, ¿tienes algo de Freud? ¿Tienes eso? ¿O tienes algo de Heidegger? No, 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 no. ¿Cosas? O sea, conseguía... Lo más contemporáneo que pude conseguir en esa librería era Platón. Lo más contemporáneo. Y dije, no, 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 aquí, a ver, entonces me dijo eso, no, es que son los abuelos, los bisabuelos o los abuelitos cuando fallecen y me traen las... Pero bueno, yo tengo una librería aquí en San José específica, ¿verdad? Este, con Hugo he conseguido algo, pero sí, lo más contemporáneo aquí que he conseguido, digamos, es Marx. ¿Verdad? Este, y Engels. Este, bueno, y te voy a decir una cosa, ¿sabes qué? Recomendaría uno de mis textos favoritos, no filosóficos, que podría recomendar es El Principito, que no es un texto de niños. O sea, cuando yo releí ese texto, ya era adulto, de hecho, mi capítulo favorito del Principito es El Más Corto, cuando, no sé si tú, ¿tú te leíste de El Principito? Sí. Cuando, no sé si te recordás cuando él llega y hay un vendedor de píldolas para no beber agua, entonces, claro, El Principito le dice, bueno, ¿y estas píldolas para qué sirven? Bueno, para que dejes de tomar agua, entonces te toma la pastilla y entonces nunca más te da sed. Y dice, ¿y para qué yo quisiera esto? Entonces dice el vendedor de las píldoras, bueno, para tener más tiempo, ¿y qué hago yo con ese tiempo? Bueno, puedes hacer lo que quieras. Entonces, claro, se despide El Principito, lo deja al vendedor solo, ¿verdad? Un poco, el Zaratustra dejando al viejillo solo, y se habla para sí mismo, si yo tuviera tiempo libre, me iría a un manantial. Entonces, claro, cosas como esa, digamos, te das cuenta que el texto no está hecho, está escrito de una forma infantil, pero que está hecho, es un estudio sociológico, ¿verdad? Antropológico, genial, ¿verdad? Y una de las novelas no filosóficas que yo recomendaría y con las que más me divertí, es un texto que me topé en un círculo, estuve en un círculo de lectura en Escazú hace algunos años y leímos una obra de un austríaco contemporáneo, está vivo, se llama Glatatauer, me parece que es David, Daniel o David Glatatauer, no me acuerdo si es Glatatauer o Glatatauer, el texto se llama Contra el viento del norte, entonces el texto está escrito como si fuesen puros e-mails, entonces correo, correo, es una novela totalmente epistolar, pero es una trama genial, Glatatauer, Daniel Glatatauer, Daniel Glatatauer, es un texto genial, yo disfruté, reí, lloré con esa novela, absolutamente genial, es un romance, es un romance, entonces, bueno, no sé, qué tú mandas, porque hoy el canal es tuyo, ¿qué querés hacer? Nos vamos, nos vamos a tu canal, ¿tienes otra pregunta? Tengo dos canales hoy, hoy tengo el canal de Marco Represas y tengo el canal de Filosofía en Marcha, así que no, te voy a dejar que mandes vos en el otro canal. Bueno, agradecerte Marco, muy contento también de haber conocido y que hayas compartido otras cosas, más allá de los videos que hacemos siempre de los análisis, nos hablaste de Foucault, también de lo que vos estuviste estudiando, para lo que te preparaste, bien, así que la gente ya sabe que va a estar como siempre la segunda parte en el otro canal, pueden ir para allá, yo me parece, yo no te quiero decir nada, el canal de Marco Represas tiene el doble de seguidores que el de Filosofía en Marcha, pero, y la gran mayoría son los mismos, pero me parece que hablan más de Marco Represas en el otro canal que en este, porque a cada rato tengo que estar Marco, fijate que alguien dejó un comentario para vos, así que, bueno gente, espero que les haya gustado este video, que dejen obviamente sus comentarios, que en la caja de comentarios y en la descripción del video van a encontrar los links para el Patreon de Marco Represa, para las redes sociales de Marco, también lo de Filosofía en Marcha, para descargar el libro gratuito y para estar al tanto de toda la información en el mundo de filosofía que estamos compartiendo y los análisis que hicimos, Foucault, Heidegger, Nietzsche, Kant, Platón, hablamos de todo, así que, sin más, nos estamos viendo en un próximo video. Marcos, tu saludo. Muchísimas gracias Lucas por este video fin de añero, así que, te mando un gran abrazo y un feliz año. Nos vemos en tu canal ahora. Feliz año a todos y nos estamos viendo la próxima semana, el año que viene.